Hola amigos yo soy Deus Expedio y el día de hoy hablaremos sobre los 5 peores intros de anime En la posición número 5 tenemos la versión española de Digimon Y digo, no es que esté del todo mal, sino es que... no sé Y por favor españoles no me odien, simplemente siento que... no sé, no hicieron bien el trabajo Vamos a verla Con los Digimon luchamos juntos contra el mal Ok, ok, no es malo, no es malo Ay Dios Ok, ok No hay amistad, hasta ligar la tierra de ruedas de graz y descubrir la verdad Que el poder del corazón, que el tiempo digital, divino La intro no está del todo mal, solamente tiene algunos errores en la rima Siento que algunas palabras como que no calzaban, pero no está mal Por algo está en la posición número 5 Posición número 4 Esta es la intro de un anime que es muy, pero muy bueno De hecho hace tiempo que no lo veo Hace tiempo que no veo anime, en sí Pero el anime se llama Fruit Basket ¿Cuál es el problema de este intro? Básicamente que no me ocasiona nada Lo único que me ocasiona es ganas de dormir, es muy lento La música es como de funeral Ah, no sé Vamos a intentar de verla y no dormirnos Había bien Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como intro de un anime no, así de fácil. En la posición número 3 está un intro en español latino. Un intro que no sé pero simplemente no funciona. Se trata del intro de One Piece. Un anime que de hecho vi como los primeros 4 o 3 capítulos. No me interesó, no me gustó. Si quieren matenme pero no sé, no siento que no. No hubo química entre el anime y yo. Una vez un hombre llamado Goldtroy era el rey de los piratas. Poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que... Mi fortuna es de quien la quiera. Todo lo que posee o escondido en One Piece. Entonces los piratas de todo el mundo zafaron hacia el océano de la gran línea. En busca de One Piece. El tesoro que haría sus sueños realidad. Yo caigo, caigo. No pararás, Lucy. ¡No pararás, Lucy! Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. ¡Oh, la historia comenzará en la gran línea y un tesoro! Por encontrar el pirata que pondrá los ojos en ese reino pirata. ¡Es el reino, gallo, gallo! ¡Su nombre es Lupin! ¡Es el reino de piratas! ¡Es el techo de liga! ¡Es el techo de liga! Problemas de este anime. Número uno, nunca supe qué fue lo que dijeron. Son muchas voces hablando al mismo tiempo. Como que hace demasiado ruido. Intenta como rapear en algún momento. Y las rimas como que no le salen. Hubieran puesto a MC dinero. Les hubiera funcionado mejor. En algún momento lo único que entendí fue que dijo. No pararás, Luffy. No pararás, Luffy. De ahí no entendí nada más porque todo era voces por todos lados. Ruidos por todos lados. Detestable. La posición número dos le pertenece a una versión de una canción muy, muy, muy significativa para muchos de nosotros. Que incluso marcó nuestra infancia. Se trata de la versión en español de España de Dragon Ball. Para que ustedes se hagan una idea. Les voy a leer un poco de la letra. Como dice la letra de la canción para que ustedes la logren identificar. La letra dice así. Vamos con agallas a todo gas a buscar con Don Pepe la bola vital. Este mundo es una jungla de cristal donde hay escondido en él. Donde hay escondido un lobesno en él. No me voy. Eso me lo pasó un suscriptor. Ahora sí, vamos a poner el intro de la versión... Españoles no me odien, por favor. Disfrútenlo, es un momento. Todo el mundo está en esta onda de las malas traducciones de los españoles. No tienen por qué enojarse. Simplemente son cosas que pasan. Vamos con el intro de Dragon Ball. El opening en la versión española. Bolas de dragón. Bola de dragón. Bola de dragón. Sin duda será. Bola de dragón. Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par. Donde hay escondido un tesoro en él. Un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor. Brilla fuerte en mi corazón. Como el sol entre las nubes. Con todo su gran esplendor. ¿Qué carajo es eso? Ahora vamos pues allá, 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 allá. Atraemos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será el fin nuestra. No puede ser. Intentémoslo con valor. Unidos a Goku. Unidos a Goku. Pues mis golpes y caldón ve. A todo respeto infunde. Ya lo va a saber. A todo respeto infunde. Ya lo va a saber. Vamos corazón. Ya lo sabré. A buscar con ahí con la bola de dragón. La bola de dragón. Sin duda será. Convencido estoy. Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par. Donde hay escondido un tesoro en él. Eso no puede haber pasado. Ok. Número uno. El tipo que hizo la intro de Dragon Ball en versión española no tenía un carajo de idea de que es una rima. Simplemente tomó la canción y le metió palabras a lo tonto e intentó que todo calzara pero se escucha que nada calza, nada tiene rima. Hay una parte que dice a todo multicolor buscándola con enjundia la bola del dragón. Se escucha horrible. Como que quisieron meter mil palabras en una sola frase y nada calzaba. Justo en el cocoró. Justo en el cocoró. Y la posición número uno es no es en realidad un intro oficial. Es más bien una versión que salió en el anime Lucky Star. Cuando el personaje principal fue un karaoke y se puso a cantar la canción Chalahet Chalah. Que de hecho también la versión en español tampoco es que sea muy fideligna a lo que es la versión japonesa. Pero las rimas que intentaron hacer se escuchan bien. No hay ningún problema en que la letra no sea tan acorda como es la versión original. Para ponerlos en contexto vamos a escuchar un poco de la versión japonesa. La normal y luego vamos a escuchar la versión Lucky Star. Esta es la versión original. ¡Suscríbete al canal! Ok, esa fue la versión japonesa. La original, la versión más fiel al anime. De hecho la original no hay más que cambiarle. Esta es la versión japonesa de Lucky Star. No lo soporto más. Ok. Esta intro si quieres torturar a tus vecinos a las 3 de la mañana. Es genial. Simplemente tienes que poner a todo volumen esta canción. La ponés a que se repita una y otra vez. En fin. Este es un intro que está hecho a propósito así. Está hecho para que suene mal. Porque así es el anime donde se transmitió. Pero lo hicieron bien. O sea, haciéndolo mal lo hicieron bien. Entonces gente, ese fue mi pequeño top 5 de los peores intros de anime de la historia. Si ustedes conocen algún intro peor que esto, háganmelo saber en los comentarios. Porque podría ser una segunda parte. Pero trataré de que esto no suceda. Porque mis oídos sufrieron demasiado durante este video. Y trataré de subir todas las intros completas. Youtube. Te jodes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!